Hoy me inspira escribirle a la sierra, lugar de sueños y conquistas, donde el tiempo lleva su historia y los ríos suenan como la brisa. Sierra dorada, sierra encantada, me llenas de amor infinito con tu magia indescriptible y tus colores que hacen brillar mis ojos, mi corazón y lo más profundo de mi ser. Este tema de la escritura para mí ha sido una experiencia maravillosa y enriquecedora, contando con todo el apoyo de mi familia, especialmente de mi madre, que siempre me ha instado, me ha animado a que yo escriba, a que yo más que todo publique esos escritos que de pronto alguna vez yo le mostraba, porque desde mi época universitaria empecé a escribir. La verdad, esta ha sido una inspiración de experiencias ya de mi vida, pero también ha sido una inspiración que me ha llegado de ciertos lugares que he visitado en el mundo, de toda la parte que me ha llamado la atención de estos lugares, me ha inspirado a escribirles ciertas palabras. Entonces, también a raíz de un concurso en el que participa en la Universidad del Norte, de la universidad donde soy egresada, ellos hicieron un concurso que se llamaba Barrancía en 200 caracteres. De hecho, este año conmemoro los 10 años de mi primer escrito, es decir, mi primer escrito publicado a raíz de este concurso que hubo en la Universidad del Norte, donde fui ganadora, consistía en escribir un escrito que solo tuviera 200 caracteres alusivo a la ciudad de Barrancía por sus 200 años. Entonces, esto me confirmó mi talento, que pues yo alguna vez ya tenía unos escritos desde muchos años atrás, pero no había publicado. Y a raíz de, después de este concurso, yo seguí escribiendo, y hoy en día tengo la oportunidad de tener otros escritos publicados en las dos obras tituladas Al atardecer de la vida y Un suspiro no se para, publicadas por la editorial ITA. Estos dos libros, pues, consignan escritos míos, que se refieren a lugares que he visitado, y esto ha sido una experiencia, la verdad, encantadora para mí, gratificante, que me ha permitido, pues, llegar a muchos escenarios.